La bestia del stream, aunque ni él mismo lo sabe, fan número uno de Alexa Bliss, aunque ya tampoco lo sepa, filántropo, playboy, mayullero de corazón, yeah, 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 ding dong, hello, él es Broken JA, José Ángel, ¿cómo estás, mi pana? Saludos, amigos, y a toda la afición de la lucha libre, soy Miguel Pérez, el director de contenidos de Planeta Wrestling, y hoy vengo a presentar el gran éxito del verano, hablamos de Marcelo, el traje de Broken JA, Fit WWE, con Pablito, inmejorable, se acabó la espera, vamos allá. Diablo Miguel, ya, pero que mucha basura tú hablas, muchachos, no te dejan hablar en tu casa, nadie te quiere escuchar, estás en todos lados, Planeta Wrestling, Miguel, nadie te quiere escuchar, cállate la boca, ahora sí, con la presentación que todos quieren escuchar, Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, no, espérate, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Broken JA, esto no, no pinta bien, Michael Morales Torres de Lucha Libre Online para Broken JA, y vengo aquí a presentarles el éxito de verano. Marcelo, el traje, ¿pero qué rayos es esto? ¿Con Pablito? No, no puede ser, esto está, déjame verificar las notas, porque esto tiene que haber algo mal aquí, el éxito de verano, Marcelo, el traje con Broken JA y Pablito, no, yo no me voy a prestar metas por esta porquería, no, 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 Marcelo, el traje, Marcelo, no te pongas el traje, no le hagas caso a esta gente, ellos no merecen verte en traje, tú vete cómodo, haz lo que te dé la gana, yo no estoy de acuerdo con esta maldita iniciativa, Marcelo, no te pongas el traje, hazme caso, no te pongas el traje, no le hagas caso a esta gente, independientemente de lo que digan en esta canción. Marcelo, ponte el traje, anda, ponte el traje, ya erras el men y hay que estar elegantes, Marcelo, ponte el traje, vamos, ponte el traje, solo ve a Michael Cole y van a ir no el chantaje. Si eres mayullero de verdad, entonces con tu gente traje debes de portar, como yo, Pablito y Dani voy, hasta Carlitos ya tiene el traje listo, no te dejaré tranquilo. Lo primero que quiero comentar, es que Marcelo sin traje no me gusta ahora mismo, me gusta el trabajo que hace, pero que a mi el tema de no portar el traje ya me está generando toxicidad. La gente ya empieza a reclamarle, que se lo ponga a la una, a las dos y a las tres, y se la suda, se la suda. Marcelo, ponte el traje, anda, ponte el traje, ya erras el men y hay que estar elegantes, Marcelo, ponte el traje, vamos, ponte el traje, solo ve a Michael Cole y van a ir no el chantaje. Si eres mayullero de verdad, entonces con tu gente traje debes de portar, como yo, Pablito y Dani voy, hasta Carlitos ya tiene el traje listo, no te dejaré tranquilo. Marcelo es el uno en WWE, no hay nadie que mueva a tanta gente como él, se pone con esos pelos que tiene, es que encima mirad como va peinado, queda asco, no va trajeado, medio dormido. Marcelo, ponte el traje, anda, ponte el traje, ya erras el men y hay que estar elegantes, Marcelo, ponte el traje, vamos, ponte el traje, solo ve a Michael Cole y van a ir no el chantaje. Si eres mayullero de verdad, entonces con tu gente traje debes de portar, como yo, Pablito y Dani voy, hasta Carlitos ya tiene el traje listo, no te dejaré tranquilo. Gracias por ver el video. Marcelo, después de este temazo de nuestro amigo Broken Ha, no te puedes escapar. Marcelo, en la previa de WrestleMania, el traje, vamos, un saludo amigos. ¿Cómo les quedó el ojo? Marcelo, el traje, Broken Ha, Fit, WWE con Pablito. Dejen su like si les gustó, comenten acá abajo, si es que les gustaría más este tipo de videos y lleguemos a la meta de más de 150 y tantos likes, además de suscribirse que ya estamos en el row to 8000 suscriptores. Así es que bueno Marcelito, si estás viendo esto, te queremos ver con el traje en la previa. Ya que estamos hablando de la previa, el Broco nuevamente en la casa, presente. Nos vemos este domingo en la previa de WWE por YouTube, ya que voy a estar representando nuevamente México por aquellos rumbos. Y bueno, gracias a todos los que participaron, las redes sociales van a estar aquí en la cajita de descripción. Planeta Wrestling, Lucha Libre Online, Alonso Walker, Pablito, Danny Daniels, Perales en la miniatura. No, 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 se puso buena la cosa. Plaster Owen, Sabila, Chorches, Mania. Todo lo que yo hago para que ustedes se diviertan un rato. Y bueno amigos, son libres de video reaccionar, de utilizar la canción y etiqueten por todos lados a Marcelo para que le llegue este video. Nosotros nos vemos esta noche después de SmackDown en mi directo review. Gracias por el apoyo en las narraciones y coberturas de NXT TakeOver noche 1 y noche 2. Mañana y el domingo en las noches de Wrestlemania, narración en vivo sobre las dos noches del evento más importante de la lucha libre del año. Y después el directo analizándolo, ¿por qué no? Y sin más que decir, mi nombre es Brockenha, crítico de todo, experto en nada. Nos vemos y hashtag Marcelo el traje. Un saludo amigos, bye. Marcelo ponte el traje, anda ponte el traje. Ya hay Raselmen y hay que estar elegantes. Marcelo ponte el traje, vamos ponte el traje. Solo ve a Michael Cole y pana y no el chantaje. Si eres mayullero de verdad, entonces con tu gente traje debes deportar. Como yo, Pablito y Dani voy. Hasta Carlitos ya tiene el traje listo, no te dejaré tranquilo.